Hoy día es viernes y te cuento que... Yo me relajo cuando hago este trabajo Humilde y sencillo desde los barrios bajo Con estos sectos con cada palabra me desejo Mi sueño es hacer música hasta hacerme viejo Sobrevivir al tiempo y continuar en tus audífonos Cuantos colegas te han tirado el chico Pero yo no, que tu pareja sea un bello complemento Oye perro, el amor también existe en los guerreros Porque de mi vida soy el dueño Con la música que hace ser un sueño Mirando todo desde la altura con ventura Tratando la música con ternura Porque de mi vida soy el dueño Con la música que hace ser un sueño Mirando todo desde la altura con ventura Tratando la música con ternura El conocimiento al escribir no se maneja Será el final de la fábula Lo enseñaste al amor aleja Lucha no te sometas Lucha por tu vieja Lucha por tus metas Aunque nadie te crea Activista hasta la muerte Educador, populano, docente Tu padre en la sociedad Es de la pinta y decente Yo soy un fiel creyente Ustedes que son mi gente Actualidad es antisistema Así nutrí mi mente Alegre de ser mediocre Por no buscar la fama Por no creer en el pacto Poder del negro de Obama La lírica es una forma de criticarse Si va tan sana Pero no para las sindicadas Al más que dormir sin calma Soy el aire limpio, escaso En esos tiempos Con sólido argumento Con fundamentos Por eso hermano Soy al primero que no le miento Para ser altruista Y no mentirle al resto No soy un político Haciendo promesa Tampoco un religioso Diciendo aleluya Reza Mira este torrante Usando el medio del arte Para comunicarse Y relajarse Con el relajo Porque de mi vida soy el sueño Me relajo con la música Que antes era un sueño Me relajo Mirando todo desde la altura Come sura Cantando la música con ternura Me relajo Porque de mi vida soy el sueño Me relajo con la música Que antes era un sueño Me relajo Mirando todo desde la altura Come sura Cantando la música con ternura Me nutro, me alimento De todas mis vivencias Por eso no abro el cerebro Capé de fantasía Mucho de alejo común Para que no me sienta Que perseveraré Hasta la muerte en mi conciencia Lo cotidiano Lo corriente Expresado de una forma Diferente e interesante Desde el subconsciente Esperando que esta letra A mí le lo represente Me extraño desde el interior Pues como siempre Pero con calma Con mucha calma Darse los minutos Los días necesarios No hablar por hablar No rimar por rimar Este perro viejo es El consejo nomás Hoy día es viernes y todos nos relajamos Aquí en Tiltil Yeah La black musica fluye DJ Neku Hasta aquí Tiltil Como está mi gente de Tiltil Toda la gente que dice No a la alza Como empezamos el día de hoy Aplausos 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 ¡Gracias!